El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Hoy hemos llegado a la Escuela 1835 Visitada Donde hemos impartido nuestras charlas de prevención A más de 45 mil niños, niñas y adolescentes Quienes reciben nuestra información para prevenir, para formar mejores hombres, mejores mujeres para el futuro Esta charla tiene como finalidad prevenir el delito en estos niños Que no sean víctimas de delito, ni que caigan en el delito, en la falta En aquellos hechos dolosos que pueden llevar a estos jóvenes a una vida distinta Es por eso que el CICPC, preocupado por nuestra juventud Estamos día a día dando estas charlas de prevención Para que nuestros hombres y mujeres del futuro, esa generación de relevo Sean hombres de bien, hombres de paz Nos encontramos en el Liceo Roberto Martínez Centeno de Caricuado La populosa parroquia del municipio Libertador El Liceo Roberto Martínez Centeno de Caricuado